La situación es compleja y tiende a agravarse por lo menos en horas del mediodía de hoy, donde desde la Autoridad Interjudiccional de Cuencas, también el Servicio Meteorológico Nacional anuncian que las lluvias se van a profundizar pasado el mediodía aquí en la zona valletana. Una inclemencia del tiempo que no da tregua en las últimas horas, al menos en la ciudad de Chipoleti, hay más de 80 familias evacuadas y auto evacuadas en distintos sectores de la ciudad afectados por el temporal. Todavía permanece, la verdad está cayendo de vuelta a través de agua. Anoche, desde que empezó a llover hasta ahora, alrededor de 75 milímetros, mucha cantidad de agua. Y estamos, bueno, trabajando de vuelta en la calle con todo lo que es el municipio, está en la calle trabajando. ¿Familias evacuadas? Sí, alrededor de 80 personas entre evacuados y auto evacuados. Y de hecho ahora estamos yendo a sacar un par de familias más a unos asentamientos. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Los asentamientos están muy complicados, muy abnegados por la cantidad de agua y ciertos puntos estratégicos de la ciudad, como intersecciones como Esmeralda y Arenales o Menchel y Perú, con mucha cantidad de agua. Paralelamente, autoridades de defensa civil también del municipio asisten con bolsas de nylon, todo tipo de elementos para resguardar a las familias que se dirigen a casas de familiares o bien a un lugar donde tengan algún tipo de atención. En este contexto es que en el barrio Obrero, a ejemplo, más de 30 familias fueron asistidas. Lila, ¿cómo es la situación en el barrio Obrero? Bueno, la verdad que durante el proceso de la noche fue muy desesperante. Desde el momento mismo que empezó la lluvia, porque fue tremendo para nosotros, hasta el momento tenemos 31 personas auto evacuadas. La mayoría la llevamos a casas de familiares, amigos, y bueno, también se ve la solidaridad. Por ahí encontramos gente que de corazón sacaba una mamá embarazada ya por tener, que tenía fecha para hoy. Y bueno, quedó en la casa de gente que le estaba dando, aparte de calefacción, comida, cariño. Para nosotros fue tremendo el día de anoche, o sea, lo que fue anoche, y ahora acabamos de enterarnos que reventó el PB2 y eso a nosotros nos desespera, porque el año pasado nos dejó bajo el agua. Esperemos que busque un cauce para poder irse rápido hasta el río de esta agua, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Reiteramos, solicitan no trasladarse en distintas rutas de la región, producto de la acumulación de agua y barro en distintos puntos, tanto de Neuquén como de Río Negro. Circular muy despacio, las calles se han destruido por la cantidad de agua, el paso de los vehículos. Tratar de minimizar si hay que salir, salir por algo que sea realmente necesario, sino quedarse en la casa y ante cualquier duda comunicarse con el 109.